Bienvenidos a mi casa, a su casa. Aquí tenemos a nuestros pequeños, su zona favorita para la siesta y donde me esperan a que llegue el trabajo es ahí donde está Snowy. Mirad, y esa es su casita. ¿Preparados para ver su zona? Pues allá vamos. Alfombras por doquier, compradas en Ikea, la camita también, juguetes por todo el suelo que también se tienen que divertir. Detalles que hacen que su zona sea aún más especial. Y mirad, ahí, ahí estoy yo, en mi Málaga, en mi playa. Y ahí, en esa foto chiquitita de ahí, estoy con Papá y Giro, un Peque Agapornis. ¡Ay, qué felicidad más grande! Su enera casera, que le hizo papi, y sus cositas. Muchas gracias, Marifran, a la mami de Chuy, el AU, por regalarnos este precioso detalle, donde pone tambor. Vosotros también podréis pedirlo. Os lo dejo en la cajita de información. Y eso sí, que las fotos no os falten para captar momentos. Su comidita, sus juguetes... Sigamos, un poquito más arriba, arriba. Eso es, la mirada, es el espejo del alma, o eso dicen. Camita, casetita... ¿Y quién hay por ahí? Es Sisu, nuestro nuevo Peque Hamster adoptado. ¿Quieren ver sus batallitas? Tenemos también un canal. Más cositas de almacenaje... Tambor. ¿Qué haces ahí? Bueno, te dejo. Pero ya sabéis vosotros que podéis entrenar a los peques para que no se hagan pi ni cacotas. Encima de la cama o del sofá, el vídeo está por el canal y os será bastante útil. Papá y yo en Sierra Nevada. Y nuestro peluche hecho por Tinti Valeros. Podéis encargarlo vosotros también, personalizados, tienen un montón de cositas. Juguemos a un juego. Contad cuántos conejitos veis en la habitación y me lo dejáis por los comentarios. Más decoración, nefeser, hierbas, sus cositas de limpieza para mantener una buena higiene, heno, heno, y más heno, mantitas, sustratos... Y esquineras que no falten. Y mirad qué detalle, de alguien muy especial. ¿Sabéis quién es? ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!